El Valle de los... ¡No hay nada! El Valle de los... ¡No hay nada! El Valle de los... ¡No hay nada! ¡No hay nada! Esta mierda más córico ¿En serio qué? Yo fui hasta gnóstico ¿Pero el resultado qué? El pronóstico El pronóstico Pero eres una pesa Yo soy un cristiano Alejandro la Malosa Igualmente te lo explico en la improvisación Yo soy un cristiano Porque soy fiel a mi silencio Y también tú eres Eres fiel Solo al lapicero No entiendes mierda Que en esta mierda no soy rapero Te digo una cosa Que en serio se viene Esta mierda quedas en cero Yo preferí ser Yo soy cristiano Porque las estes vivieron No las voy a perder sin dinero Lo hago por la sol Por la fluidez Que tan solo espero Igualmente yo estoy Me quedando Recuerda que el mejor ángel Recuerda que el mejor ángel Recuerda que el mejor ángel La sexta no cree en nada La sexta no cree en nada Porque son hermanos Mi hermano aquí pide Y por regalo Te digo una cosa ¿Por qué sos cristiano mi hermano? Porque solamente querías hacer Porque el rebaño No porque soy mi abeja nuestra La que nunca se ve La que nunca erra La que nunca erra Y también que te despiste algo Pinche Yo soy un cristiano Mi familia me la traicioné ¡Eh, pera! Hay algo que así te explicaré No hables de la realidad Si ni siquiera puedes entender No hables de la sinceridad Maldito niño Que nadie es hermano No te necesito Acaún la voz Yo ahora ese raper Se despoja Se el torneo Y eso te enoja Yo soy la abeja verde De la retina roja No soy la abeja negra Soy la abeja que le roba ¡Ah, pero eso no es tan fin! Dice que esa abeja verde No tiene la virtud Hablando con los chujos Que te dan la tatuquín Dice la abeja verde Sé que tú quieres bailar Bueno, y así lo hago Mi alma que en serio Te falta vocabulario Esta mierda es solo Para romper las bases En serio que es que no te sirvieron Las chicas Ah, te equivocaste Te grabaste como siempre En la tarima y fuera Y así conscientemente Igualmente hay algo Que no te emprendes Él habla de la lana Porque el pana Siempre se mete la verde Y vos hablas de lana Porque solo buscas tamas Y buscas tamas Cosa que todavía Nada que ganas Entonces no entiendo Para que mierda Batallas Ah, batalla Porque siempre Lo doy todo Porque me gusta Asesinar y matar A estos huevos Porque sé que Por pasión Los mueve Se hagan las viejas Y te encuentras En el hocico Los mueve En serio que pareces En mi futuro Voy construyendo Y no soy un maestro Pues todos los días Aprendo Tiempo Y no soy un maestro Y no soy un maestro